Después de algunos programas y varios años que hemos hablado de alimentación, muchas personas han tomado ya la decisión de mejorar su alimentación, pero cuando esto hacen la familia o ellos mismos, y me pasó a mí también, se hacen algunas preguntas. ¿Estoy comiendo suficiente cantidad de proteínas porque no estoy comiendo productos de origen animal? ¿Están todas las proteínas de los vegetales? ¿Qué pasa si dejo de consumir ciertos productos como carne, leche y huevos? ¿De dónde consigo el calcio? Hoy vamos a hablar de la docena diaria, es decir, si usted quiere disminuir o evitar los productos de origen animal, usted va a ver cuáles son los alimentos que diariamente usted debería tener en su mesa. Inclusive para niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas. Empecemos con esto. A ver, la mayoría de las personas realmente se preocupan si están consumiendo primero suficiente cantidad de proteínas. Sobre todo las mamás se preocupan por los niños, ¿sí? Pero la preocupación no es cuántas proteínas estamos comiendo, porque eso comemos demasiado y a veces afecta la salud. La preocupación mía es, ¿estamos comiendo suficiente cantidad de fibra? Vamos para acá. A ver, si ustedes pueden ver, esta es nuestra microbiota que hemos hablado varias veces. Esta es una microbiota saludable porque la microbiota se alimenta de productos de origen vegetal, específicamente de fibra. Cuando usted no come vegetales diariamente, leguminosas o alimentos que tengan fibra, usted mata de hambre su microbiota, no le da de comer de una manera adecuada y después vienen trastornos de colon irritable, presión arterial alta, diabetes y otras enfermedades más como hígado graso. En otras palabras, si nosotros les damos de comer fibra a nuestra microbiota o flora bacteriana, producen una sustancia que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Investigue después del programa. Ponga en el Google ácidos grasos de cadena corta y usted se va a dar cuenta que estas sustancias mejoran la salud de las personas. Vamos al otro lado. Si usted todavía consume leche, huevos, carne, las carnes, el momento que entran a la microbiota, no son el alimento principal. ¿Qué es esto, el T-Mao? Si usted tiene un cardiólogo, si usted es una persona hipertensa, pregunte a su cardiólogo qué es el T-Mao. El T-Mao es una sustancia que está relacionada altamente con los productos de origen animal y que es un factor de riesgo para infarto cardíaco. Baje los productos de origen animal. Ahora, vamos a ver algunas cosas. Veamos en cuanto a qué sustancias tiene. Vamos a ver. Si usted consume más productos de origen vegetal, en su intestino se produce flavonoides, carotenoides, licopeno, vitamina C, fibra y lignanos. Todas estas sustancias son un tipo de medicina beneficiosa para la salud. A ver, vamos por partes. Primero, los alimentos que ustedes ven con tres vistos o dos vistos como las leguminosas, usted debería consumir diariamente. Escuchen, diario, no una vez a la semana, no dos veces a la semana, diariamente algo de lenteja, fréjol, garbanzo o todos los que son o los que vienen en vaina como alberjas, como habas, son importantes. Tres porciones, tres porciones diarias. ¿Sí? Vamos, ¿qué más? No debe faltar. Frutos rojos. Un jugo, un licuado de leche de almendras o de bebida de almendras con moras o frutos rojos una vez al día. Acuérdese, leguminosas, por lo menos hacer tres veces, tres porciones al día. Frutos rojos. Siempre debe haber en un día algo de frutos rojos. ¿Qué más? Otras frutas. Pueden ser manzanas, peras, pero si me doy a entender, los frutos rojos juegan un papel importante en la alimentación diaria, igual como las tres porciones que habíamos visto de las leguminosas. No, una o dos veces a la semana. ¿Qué más? Otras que necesitamos consumir son las crucíferas. Doctora, es que yo consumo el fréjol y consumo sea la coliflor, o consumo los repollos, o consumo los repollos pequeñitos. Doctora, y me dan gases. Pero eso es lo que se espera. Se espera que el fréjol dé gases hasta que su intestino vaya teniendo microbiota adecuada para producir sustancias. La gente dice, no, doctor. Yo fui, me dijeron que si como esto y me da gases, me hace daño. No hace daño. Hay que adaptar. Si usted come una vez al año, en Semana Santa, come la famosa Fanesca, claro que le va a dar gases porque su microbiota no está adaptada a recibir tanta fibra. Y las bacterias dicen, por fin fibra, por fin fibra, por fin a comer. Vamos bien. Entonces, tenemos un visto de crucíferas, por lo menos una de estas representadas al día. Vamos, ¿qué más? Vegetales. Sobre todo vegetales verde oscuros son claves que deben estar diariamente en nuestra alimentación. También, espinaca, pepino y otros vegetales como tomate, cebollas, zanahoria, alberjas, vainitas, lechugas. Son muy importantes. ¿Sí estamos claros? Esto es algo clave, pero la gente dice, es que esa comida es muy cara. No es muy cara. Sobre todo si usted va a comprar en lugares de venta en gran cantidad. Al contrario, es mucho más económica. Vamos, ¿qué más? Luego tenemos los frutos secos y esto sí es clave. Los famosos frutos secos. En los frutos secos que vemos ahí, por lo menos, ¿cuántas veces dice? Una vez al día. Y la porción es lo que usted logre coger con la mano. Esa es la porción que usted debería consumir. Yo todos los días desayuno nueces. A veces le combino con almendras. Frutos secos, una porción diaria. Usted debería consumir. ¿Sí estamos claros? Igual, ahora vamos con cereales. Doctor, no. Yo soy diabético y a mí me prohibieron el arroz. Me prohibieron la avena porque eso sube la glucosa. Claro que le va a subir. Pero el arroz blanco, que ya ha sido sacada todos sus nutrientes en el proceso de refinación. Miren, aquí tengo avena. Y es avena en hojueles. No es avena en polvo. Tengo arroz, arroz integral. Tengo morochos. Viera morocho que no se ha procesado. Lo menos procesado posible mejora dramáticamente la salud. Ahora, diariamente debe haber algo de especias. Y una que está documentada bastante bien en estudios clínicos y médicos es la cúrcuma. Una cucharadita de estas de cúrcuma al día. Huele a cúrcuma. Qué rico. Esto usted puede poner en un batido, puede poner encima del arroz o encima de la ensalada. Esto es algo que deberíamos hacer diariamente. Ahora, otra cosa muy importante. Suficiente cantidad de agua. Cuatro o cinco vasos de agua al día. Que no sean con las comidas, sino entre comidas. Agua. No estoy hablando cerveza. No estoy hablando vino. No estoy hablando jugos. Estoy hablando agua. Y se hace jugos que no tengan más azúcar del que ya viene enriquecida en las frutas. Aunque cuando se hace el jugo, se bota lo más importante que es la fibra para nuestro microbiota. Hagamos un resumen. Vamos a ver. Y si usted quiere más información, en nuestra página de Facebook va a salir este cuadrito para que usted le tome un screenshot. Y más o menos haga un checklist de si está en su familia, señora, los niños o sus familiares comiendo de esta manera. Vamos a ver. Leguminosas, habíamos dicho, por lo menos tres porciones al día. Luego tenemos frutos secos, lo que me alcanza en mi mano, una porción al día. Otras frutas que pueden ser manzana, que pueden ser uvas, que puedo consumir durante las comidas. Las crucíferas, todo lo que es brócoli, repollo, coliflor, son importantes también. Por lo menos una porción. Tratemos de cumplir esto. Luego tenemos verduras de hoja verde, una porción, que en una ensalada ya está. Otras verduras como zanahorias, como tomate, como cebollas, entran en la ensalada. La linaza. La linaza usted tiene que consumirla en polvo, pero usted mismo prepararla en su casa. Y si se pide que por lo menos una porción de linaza al día sobre su avena, sobre su ensalada, sobre el arroz, es muy importante. Esta es nutrición de verdad, es completamente full llena de nutrientes y sobre todo que evitan enfermedad. Y por último tenemos especias, una cucharadita de cúrcuma, cereales integrales, no procesados, no blancos, no refinados, no enriquecidos con vitaminas y minerales, porque por más enriquecidos que estén, no van a poder enriquecer de lo que viene de la tierra, de lo que la tierra produce. Entonces, como último, 5 o 6 vasos de agua al día, ejercicios y si es posible consumir vitamina B12 sublingual, cada vez, una vez a la semana de 2,500, es una muy buena opción para tener una buena salud. Este cuadrito va a salir en nuestra red social, para que usted le haga un screenshot y tenga más o menos chance de si quiere comer saludable, bajar productos de origen animal, tenga una opción. Ya volvemos, aquí en Hace un Nuevo Estilo de Vida. Soy el Dr. Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos, donde encontrarán modernas instalaciones, más de 35 especialidades médicas. Tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen y radiología. Contamos con óptica, rehabilitación y odontología. Estamos ubicados en la avenida Amazonas de Rilcoca. Usámonos al 5,960 y visita nuestra página web. Dr. Marco Albuja Centros Médicos le invita a ser parte de la campaña Unidos para Cuidar tu Salud. Porque pensamos en su salud y economía, hemos bajado nuestros precios y la prueba PCR se encuentra a 42 dólares. Recuerda, el tamizaje nos permite tener un tratamiento temprano sobre el COVID-19. Ayudemos a no congestionar los hospitales. Contamos con 12 brigadas a nivel de Quito. Tome su turno en www.drealbuja.com. Si es positivo, puedes llamarnos para ser atendido a domicilio o por telemedicina. Yo te cuido.